Ahora me quieren quitar. El policía me está tocando. Un policía hombre me está tocando y estoy embarazada. Él está armado, el señor está armado. Él no tiene ninguna arma. ¿Usted la tiene? Usted tiene el arma y se la pasó a usted. No estamos usando ninguna. ¿Tienen alguna? Bueno, déjense revisar pues y si no le encuentran el arma se la van a revisar. ¿Tienen alguna orden para revisarme? Necesito una orden para revisarme. ¿Por qué el policía me tocó? ¿Por qué el policía me tocó? No, él está agrediéndome. Está agrediéndome. No, no. ¿Estás poniéndome en una situación mal? Ahí está, entonces ahí tienes el arma. ¿Cómo te puedes tocar a mi hija así? ¿Cómo me quieren quitar a mi hija? Estoy embarazada. En una semana voy a tener a mi bebé. Estás barbédico, salvaje. ¿Por qué me jalan de la pierna? ¿Dónde está la orden para arrestarlo? Están usando la fuerza en mal momento. Están usando la fuerza en mal momento. Me están tocando a mí. Estoy embarazada. El policía me tocó. Un policía hombre me tocó. Un policía hombre me tocó. Fue agarrando mi pierna. ¿Qué quiere hacer? Y mi hija. ¿Quieren quitarme a mi hija? ¿Por qué? ¿Dónde está la orden? Amigos, nosotros les vamos a dejar que hagan su trabajo. Pero retírense, por favor. Retírense, porque aquí estamos haciendo nuestro trabajo nosotros. Por favor. Manténgase al margen. A veces el metro retírense al medio. Retírenme a los medios, retírenme a los medios, por favor. Que dejen ya a nuestro trabajo. El delito no se ha confirmado. Ningún delito. ¿Por qué no se ha confirmado? El delito no se ha confirmado. Oye, yo, este, mira. El caso que llegó ayer. Que se detuvo, está en el taxi. Pero ya ahorita se le observa que trae una... ¿No se... ¿Ya se consumió algún delito, señor? para que nos corran, nos han acercado, ¿por qué nos acercan? En estos momentos observamos que elementos quieren retirar los medios de comunicación.